Xochitl Galvez acompaña a Alfonso Martínez Alcázar en su arranque oficial de campaña. Alfonso Martínez Alcázar propone plan hídrico para garantizar agua en Morelia por los próximos 20 años. Carlos Torres Piña consolida ventaja rumbo a la alcaldía de Morelia, según Massive Coller. Desde Uruapan, Manuel Morales nos trae todos los detalles del arranque de campaña de Nacho Campos, en donde también participó Juan Manso. Juan Elvira Quesada lleva sus propuestas por las calles de Uruapan. Necesario el diálogo con grupos generadores de violencia, propone Carlos Herrera Tello, candidato al Senado. Todo eso y más en ABC Noticias Michoacán. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Excelente inicio de semana tengan todas y todos ustedes. Yo soy Mariano Bolaños Montañez y esto es ABC Noticias Michoacán. Y arrancamos con información en la meseta Purépeche, específicamente en la perla del ocupatizio en Uruapan, Michoacán, en donde, bueno, este fin de semana estuvo lleno de información política y para contarnos los detalles de lo que pasó, pues tenemos a la línea telefónica a nuestro compañero, colaborador y amigo Manuel Morales de Ecos de la Meseta, a quien saludamos con mucho gusto. Muy buena tarde, Manuel, te escuchamos. Hola, ¿qué tal Mariano? Buenas tardes. Igualmente, salud para ti, para todos los amigos que siguen esta emisión de ABC Noticias de Michoacán en este inicio de semana y pues bueno, ya se fue la primer semana de campañas políticas del proceso local y justamente como lo comentas Mariano, amigos del auditorio, este fin de semana en Uruapan, las candidatas y candidatos de la coalición Sigamos Haciendo Historia estuvieron presentes para llevar a cabo un arranque de campaña de manera masiva, esto en una de las calles pues muy conocidas, la Juan Delgado, en la ciudad de Uruapan, Michoacán, donde justamente el candidato a presidente municipal, Ignacio Benjamín Campos de Kiwa, Nacho Campos, estuvo pues acompañado por los integrantes de su planilla y obviamente pues hizo un llamado para que siga el proyecto de la Cuatro Transformación, dijo que los resultados le avalan para poder pues estar tres años más al frente de la administración pública municipal, en el que se considera pues es el municipio pues mayor productividad económica del estado de Michoacán y pues bueno, ante la presencia de Raúl Morón Orozco y de otros candidatos como Juan Manso, quien va por el distrito norte, Brenda Fraga por el distrito sur en el ámbito local, así como por los integrantes de su planilla, pues Campos de Kiwa manifestó que es importante no dar pues marcha atrás, ya que dijo es importante que se mantenga la estabilidad y sobre todo que haya pues ese acompañamiento del gobierno federal que dijo va a encabezar Claudia Sheinbaum a partir del mes de septiembre y pues bueno, ante los militantes y patizantes que se congregaron en este evento manifestó que es muy importante que el próximo día dos de junio pues le den la confianza para que siga el proyecto de la Cuatro Transformación. Y si te parece Mariano, vamos a escuchar en un primer momento durante la presentación de su planilla ya de manera formal también ayer domingo, le preguntamos pues varios temas, entre ellos, qué tanto, qué tanto cuenta el tema de pues una planilla confiable, pero sobre todo una planilla que conozca el municipio, escuchemos lo que dijo Campos de Kiwa durante la presentación de su planilla. Bueno, yo creo que es una gran planilla que las mujeres que me acompañan son representativas de su sector que han participado y que conocen de las necesidades de nuestro municipio, también nos acompañan para reafirmar lo que ya se ha venido haciendo dos compañeros que repiten nuevamente en esta planilla y de los hombres que han venido luchando, que han venido trabajando a través de los años para poder lograr la consolidación de un proyecto que vea más por los que más lo necesitan. Así es de que estoy muy confiado, nuestra estrategia de campaña es no andar juntos, cada uno y cada una de ellas saben la tarea a realizar y lo están haciendo ya desde las primeras horas del día lunes. Bien, pues ahí lo que comentó Nacho Campos durante esta presentación donde destacamos este Mariano que en el caso de la sindicatura va la maestra Eulalia Ledesma Álvarez, en la primera regiduría Carlos Silva Cortés que repite también en esta planilla, en la segunda fórmula Lourdes Zúñiga Suárez, en la tres Cristian Montero Hernández, en la cuatro Alondra Ciprés Castillo, en la cinco Luis Tolentino Diego, en la seis Mónica Cáceres Soria y en la siete Luis Rangel Rangel, quien también repite porque es parte de la actual administración y que pidió permiso por supuesto para poder participar y obviamente uno de los temas que también se abordó fue pues qué va a pasar con el tema de la seguridad, hay que recordar que Uruapan y otros municipios de Michoacán, Zamora y otros más pues han estado con estas incidencias, dijo que la apuesta es la cultura de la paz, escuchemos lo que dijo el candidato de la coalición, sigamos haciendo historia, Nacho Campos. Vamos a presentar en los próximos días un proyecto para la construcción de paz en nuestro municipio, hemos trabajado en las causas que nos originan este tema, la ciudad más segura no es aquella ciudad que tiene más policías y lo tenemos que hacer de la mano con todos los sectores de nuestra sociedad, para nosotros lo más importante y el pilar fundamental de una sociedad es la familia y estamos trabajando y hemos dado resultados, los resultados no los digo yo, están ahí, les pido que puedan ustedes investigar en el Secretariado Ejecutivo de Seguridad los avances que hemos tenido para que ustedes mismos sean testigos y no es lo que dice en esta ocasión el aspirante. Bien, ahí lo que comentó Nacho Campos en respecto al tema de seguridad y bueno comentarles amigos de ABC Noticias de Michoacán que durante estos arranques masivos que se tuvieron el fin de semana acá en la Perla del Cupatico también Juan Manso Rodríguez quien va por el distrito catorce Uruapa Norte comentó que es muy importante el respaldo de toda la gente ya que dijo si no será el plan C será muy difícil poder darle seguimiento a la cuarta transformación escuchemos lo que dijo Juan Daniel Manso Rodríguez. A defender los programas sociales, a defender la educación pública, gratuita y de calidad que está amenazada si regresa la derecha del plan vamos juntos a defender lo logrado vamos por los que nos faltan de convencer para que este 2 de junio haya plan C no habrá plan C si no hay mayoría de diputados federales no hay plan C si no ganamos el senado vamos con celeste y con morón y no hay plan C si no ganamos las legislaturas locales y no habrá plan C ni verdadera transformación si no tenemos municipios que la respalden como con Nacho Campos y todos los candidatos en todos los municipios en todos los rincones de nuestro país y de nuestro estado. que pueda pues tomar la mejor decisión el día 2 de junio porque eso también es otro de los temas también pendiente Mariano que se puede incrementar el número de votantes en Michoacán porque al final de cuentas hay que recordar que tenemos derechos pero también una de las obligaciones es elegir a nuestras autoridades. Así es Manuel seguirán los eventos las propuestas son variadas los perfiles pues también diversos así que pues uno como ciudadano tiene también esa responsabilidad de informarse y votar por aquella pues opción que le parezca más conveniente que vaya más de acuerdo a los ideales que tiene cada persona pero bueno te agradecemos mucho tu reporte Manuel y estaremos aquí al pendiente muchas gracias muy buena tarde. Igualmente salud para todos buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno no solamente en Uruapan se llevó a cabo un intenso fin de semana de actividad política también en Morelia tuvimos la presencia de una de las candidatas a la presidencia de la república Xochitl Galvez acompañó a Alfonso Martínez Alcázar en su arranque de campaña. Queremos el doble a Morelia y tenemos el doble de apoyo de las morelianas y los morelianos independientes, panistas, perredistas y también algunos amigos periistas y muchos más que hoy se suman a este proyecto y que nos van a ayudar a seguir trabajando por Morelia por dos, haciendo mejor las cosas. Aquí es un proyecto de amor a Morelia. Los que la conocemos, los que la hemos caminado, los que hemos recorrido cada rincón, cada tenencia, cada comunidad, cada colonia, cada calle, los que la amamos, ya sabemos que sigue. Aquí huele a victoria. Yo necesito una mujer singona en México, una mujer que nos respalde, nos acompañe y esa es Xochitl Galvez. Vamos a trabajar juntos este 2 de junio. Voten puro pan y puro PRD. Pues así el arranque de campaña de Alfonso Martínez Alcázar, quien es el candidato también a la presidencia municipal de aquí de Morelia por el PAN y el PRD. Justamente esta mañana él ofreció rueda de prensa en donde destacó que una de las propuestas que tiene en particular para la capital del estado y en el marco de la falta de agua que hay, pues fue justamente buscar estrategias para garantizar que Morelia tenga el vital líquido durante los siguientes 20 años. Morelia tiene luz propia. El agua, las calles, las áreas verdes y todos los servicios han mejorado. Con tu voto vamos a lograr construir 25 nuevos pozos profundos y garantizar el agua los siguientes 20 años de Morelia. Vamos a rehabilitar 200 calles más, terminaremos dos bosques urbanos y vamos a convertir a Morelia en la ciudad de los parques lineales. Mi compromiso es multiplicar. Por Morelia, hagámos más. Por su parte, también el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Morelia, Carlos Torres Piña, se posiciona de acuerdo a una encuesta de Massive Caller como el líder en las preferencias electorales para la alcaldía de la capital de Michoacán. En esta medición, Torres Piña amplió su ventaja sobre el segundo lugar, quien se ha quedado atrás en las preferencias electorales. De acuerdo con esta encuesta publicada el 20 de abril, el candidato de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México alcanzó una preferencia del 45.8%, lo que representa una diferencia de 4.3 puntos porcentuales respecto al primer lugar, entre el primer lugar, entre el primer lugar, perdón, y el segundo. Quien también dio rueda de prensa fue el candidato al Senado de la República, Raúl Morón, en el candidato por Morena. Vamos a escuchar lo que platicó en rueda de prensa esta mañana. El fin de semana se medirán todos los distritos locales, con sus candidatos y candidatas y las cabeceras de distritos locales. Entonces no tengo datos específicos, pero sí tengo un comentario. Morelia efectivamente representa una cantidad importante de votos, de sufragios, es la capital del Estado y Morelia es como una caja de resonancia. Y lo que pasa en Morelia impacta en todo el Estado. Pero no es determinante lo que pasa en Morelia. Hay ocasiones donde se ha perdido Morelia y se gana el Estado. O al contrario, donde se ha ganado Morelia y se pierde el Estado. O sea, las elecciones son así y los electores de Morelia son muy críticos. Ya conocen bien la evolución de todos los procesos electorales y votan conscientemente porque están muy bien informados. Sin duda un tema que preocupa no solamente en la vida general, sino específicamente en estas elecciones, pues es el tema de seguridad. Ya varios candidatos han solicitado protección. Otros más lamentablemente han sido víctimas de la delincuencia y de la violencia. Y justamente en este sentido, el PRD Michoacán ya llamó, hizo un llamado esta mañana en rueda de prensa y sobre todo responsabilizó al gobierno del Estado de lo que le pudiera pasar a dos de sus candidatos que, pues bueno, habían solicitado protección, pero que al momento dicen no se las han dado. Quiero decirles al gobierno del Estado, a la Secretaría de Gobierno, sobre todo que es la encargada de este tema, tenemos una candidata, lo he dicho aquí como tres o cuatro veces, ya cada lunes lo vuelvo a decir, hoy lo vuelvo a decir, que nos solicitó y nosotros cumplimos con este protocolo, este formato que además es muy malo, es un formato muy burocrático que pasa por el yen y el bien lo manda a la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Gobierno tiene que revisar en un mapa de riesgo. Yo, pero sí hoy, pues yo hago responsable al gobierno. Si algo le sucede a mis dos candidatas que hoy están solicitando protección en seguridad, si algo les ocurre, será responsable el gobierno. Porque tanto tiempo ha pasado que no han podido dar respuesta, que no han podido otorgarle la seguridad a las candidatas y entonces termina siendo puro discurso, o a lo mejor solo a los que ellos quieren proteger o cuidar lo hacen y a quienes no los dejan desprotegidos. Y por su parte, Óscar Escobar lanzó una consigna en contra del PRI en revés, pues afirman que les van a ganar en este próximo proceso electoral. Bueno, sabemos quiénes están detrás de todo esto. Esta situación, la única manera de explicarla es que hay un conflicto o un interés político. No hay nada legal ni nada objetivo que nos impida tener esta candidatura. Me la están negando, evidentemente, por estos intereses políticos. Y no tenemos ninguna duda de que hay mano negra en este proceso. Saben que estamos punteando en el Distrito 15, saben que estamos arriba en ese distrito y que les vamos a ganar la elección. Pero ellos lo que quieren hacer es bajarnos a la mala. Y en esta decisión que responde a intereses de un juego político, es consecuencia del uso faccioso de las instituciones que deberían estar cuidando la democracia. Quien también dio declaraciones recientemente es el candidato por Movimiento Ciudadano al Senado de la República, Carlos Herrera Tello. Él opina que es válido sentarse a dialogar a la mesa con grupos fácticos. Cuando en las campañas políticas los candidatos o las candidatas tienen esta ansia y este vacío de valores, acuden a los grupos y a los poderes fácticos por financiamiento o por apoyo de votación en el territorio. Ha ido de menos a más porque ahora los poderes fácticos operan en el territorio en favor de tal o de cual. Se tuerce todo y ahí es donde debería de estar el Instituto Electoral y ahí es donde debería de estar el INE porque siempre estos organismos que deberían de cuidar las elecciones lo que hacen es hacerse patos y voltear para otro lado. Siguen jugando elecciones nuevas con reglas viejas. Ellos deberían de estar ocupados ya de mecanismos que permitieran que la gente en regiones como la Tierra Caliente, donde recuerdo la votación de la gubernatura pasada nos dieron creo que 54 mil a cero, por ahí más o menos. Bueno, en esas regiones ya debería de haber metodologías que permitieran que la gente pudiera votar relativamente de manera libre. Voltear hacia otro lado, ignorar esta realidad de Michoacán lo que hace es que solo se complique más. Te decía, hay voces como diferentes denominaciones religiosas que a lo mejor sería riesgoso o legitimar que estuvieran sentados a la mesa los líderes de diferentes poderes fácticos, pero sí creo que tienen la posibilidad a través de embajadores como las diferentes denominaciones religiosas que se han ofrecido a sentarse, a dialogar y a poder construir para Michoacán una posibilidad de vivir con paz, que eso es lo que me encuentro en todo el territorio de Michoacán. La gente tiene miedo. 9 de cada 10 mujeres tienen miedo de salir a la calle. 8 de cada 10 hombres tienen miedo de salir a la calle. Las empresas no llegan, se siguen yendo. Se pierden empleos formales. Ahí están los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social. La reubicación y el ordenamiento de los comerciantes en la vía pública de Uruapan no debió detenerse, así lo opina el candidato a la diputación, Toño Lagunas. La reubicación y reordenamiento del comercio en la vía pública de Uruapan no debió detenerse, sino al contrario, debió avanzar en los últimos años a fin de transformar a la ciudad en una urbe cada vez más agradable. Así lo señaló Toño Lagunas, candidato en común del PRI, PAN y PRD, quien apuntó que los partidos que lo abanderan trabajaron al unísono en el reordenamiento de comerciantes que permanecieron por muchas décadas en el centro de la ciudad y calles como constitución y corregidora. Pero falta mucho para seguir ofreciendo alternativas viables para que puedan trabajar en mejores condiciones. Toño Lagunas explicó que de llegar a la diputación, buscará lograr consensos desde el Congreso de Michoacán para dar condiciones más seguras y dignas para mercaderes de las calles 16 de septiembre, Obregón y Sarabia, así como a otros comerciantes de las colonias de la periferia de Uruapan. Otro de los candidatos que sigue recorriendo las calles en Uruapan es Juan Elvira. Él tiene este acercamiento que le mostramos a continuación. ¡Gracias! 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 Y bueno, en medio de este ambiente electoral, de las campañas, de la guerra sucia, de los dimes y diretes, el agua está siendo utilizada como un arma política, así lo consideran especialistas en el tema. Estamos de acuerdo en ese punto que exactamente señalaste, que el tema del agua se está manejando como se maneja en algunos países, como un arma de tipo política, un arma para el control político, y eso realmente para México es una utopía. México tiene bastante agua todavía por muchos lados, a pesar de que nos hemos dedicado a darle mate a la gran cantidad de recursos que tenemos, y uno de los estados que más recursos tenía naturales en la cuestión del agua o hídricos, es Michoacán. Pero este recurso que decimos sí puede ser inagotable si tenemos conocimiento, tenemos ciencia, tenemos información, y creo que allí es donde ha faltado esto. Si se sigue manejando políticamente, vamos a seguir dejando sin invertirle en nada de retrocesos, no vamos a invertirle a los retrocesos en los recursos hídricos, y vamos a seguir dejando que se sigan muriendo y muriendo y muriendo, como le va a pasar al río Cupaticio también, que ya lleva ese mismo camino, ahorita el río Cupaticio debe de tener un 30-35% del agua de hace 10 años. También por otro lado, que pues bueno, el tema del calor sigue y en Uruapan se tiene detectadas, incrementaron el número de las islas de calor detectadas. Bueno, nosotros tenemos mapeadas cerca de 30, pero hay algunos estudios de la Universidad Michoacana, hechos a partir de inteligencia artificial, que refieren al menos 50 islas de calor en puntos muy específicos aquí en Uruapan. Los nuevos estudios, por ejemplo, de algunas instituciones, pues ya nada más llaman islas de calor, están abordando estudios de calor urbano, ¿no? También esas islas, cómo impactan en el incremento de temperatura, pues en los vehículos que están estacionados, en la infraestructura vial cercana, y viene la contraparte, cómo la arborización o los corredores verdes van mitigando, pues no nada más el asfalto y esta isla de calor del asfalto, sino también lo que está alrededor, ¿no? Si bien hay necesidades de movilidad en nuestra ciudad, si nosotros seguimos apostando a generar más carriles, pues iremos perdiendo espacios que pudieran ser destinados para áreas verdes y aminorar esta isla de calor. Y es así que llegamos al final de esta emisión, en este inicio de semana. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión, les agradecemos que se hayan conectado con nosotros en este lunes y lo esperamos a lo largo de la semana con todo lo que se genere en temas políticos, en el, pues, acontecer también del Estado, de México y del mundo entero. Yo soy Mariano Bolaños Montañez, nos vemos el día de mañana.